Claro. ¿Acaso no es más normal que una mujer cuide de su marido si está enfermo, en lugar de irse por ahí con otros hombres? Hola, joven. Tendrías que reservar tu maldita acritud para los de tu familia. Bueno, con esa única virtud no se pueden tapar todos tus otros defectos. Las palabras... ¡No quiero tu dinero! ¡No voy a cogerlo! Voy a cogerlo para que disfrutes degradándome.